Música Inténtalo, si solo quieres tú, inténtalo, perdón, ya sé, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Me prende, me entiende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Música Quiero sentir mucho, sentir tu aliento, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, te acercando junto a conmigo, un poquito a poco, muy despacito, que estoy sintiendo más que bonito Mente orillando con rinconcito, diré queriendo poco a poquito Si tú lo quieres, no, inténtalo, perdón, ya sé, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si tú lo quieres, tú, inténtalo, perdón, ya sé, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Me prende, me entiende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, me prende, me entiende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, 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 me